Coahuila va en el paquete de estados que tendrán que aportar agua para pagar esta deuda que México tiene con Estados Unidos. Los detalles ya los tiene Edgar Suazo. Adelante, Edgar. Buenas noches. Muy buenas noches. Encima de la hora, el gobierno de la República llegó a lo que señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador como un buen acuerdo para cumplir con su parte pendiente en el Tratado Internacional de Aguas que se tiene con la Unión Americana. De esto debido a la problemática existente desde hace semanas con Chihuahua, lo cual, señala la federación, se convirtió más en un pleito político que otra cosa. Pero ejidatarios que suministran o que viven del agua de la presa La Boquilla allá en el estado de Chihuahua se negaron a compartir o que se hiciera este trasvase hacia la Unión Americana. Pues bien, este trasvase, esta deuda de agua que se tiene con Estados Unidos, sí se va a cumplir, pero se va a cumplir con agua de Coahuila, de Tamaulipas y de Nuevo León. También de Chihuahua, pero no con la presa La Boquilla. De hecho, el primer trasvase va a ocurrir desde la presa La Amistad hacia Estados Unidos apenas este 25 de octubre. Pero el gran proveedor será la presa El Cuchillo, que afortunadamente para el país, con el paso de lo que fue en su momento el huracán y luego tormenta Hanna, ya se llenó, más de 1.200 millones de metros cúbicos permanecen en esta presa, en la presa El Cuchillo y será la que finalmente salve este tratado, este acuerdo que se tiene pendiente. Agua, de hecho es agua de dos años, que se tenía la deuda con la Unión Americana, pero también advierten especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México que el poder surtir a Estados Unidos de esta deuda podría dejar a 13 comunidades de la frontera con problemas para poder surtirse. Aquí estamos viendo en pantalla quiénes serían. Por ejemplo, la presa Falcón en Tamaulipas suministra Guerrero, Mier, Gustavo Díaz Ordaz, Valle Hermoso, Camargo, Río Bravo, Reynosa, Matamoros y la amistad provee a Acuña, Piedras Negras e Hidalgo y también a Nuevo Laredo en Tamaulipas. Pues bien, todas estas entidades se podrían ver en problemas en el suministro de agua potable y para poder suministrar a los plantíos. Y estamos viendo en pantalla también los millones de metros cúbicos que va a proveer cada una. La amistad, 87 millones de metros cúbicos el 25 de octubre. La que más, como lo señalábamos, la presa El Cuchillo y la Marte R. Gómez con 250 millones de metros cúbicos entre las dos. Ahí es donde se salva este acuerdo para el total de 410 millones de metros cúbicos que se le deben a Estados Unidos, pero esto haría falta, advierten los especialistas de la UNAM, para estas ciudades que ya mencionamos en la frontera, Acuña, Piedras Negras e Hidalgo en la entidad coahuilense. Pero también señaló el presidente de la República que en caso de un desabasto de agua potable y probable sequía, ahora Estados Unidos regresaría a agua o suministraría agua a estas entidades. Así que es una por una. Mientras tanto, es cumplir con este acuerdo que finalmente se logra, pero existe riesgo de desabasto de agua de este lado de la frontera e incluye a tres poblaciones en Coahuila. En Estados Unidos, la Agencia de Alimentos y Medicamentos aprobó hoy el Remdesivir como el primer tratamiento oficial en contra de COVID-19. Este tratamiento de los laboratorios Gilead Remdesivir estaba ya avalado desde mayo, pero ahora finalmente esta agencia, la FDA, por sus siglas en inglés, finalmente acepta que sea el único tratamiento oficial en la Unión Americana para tratar a COVID-19. Aquí el detalle radica en algo. Vamos a ver primero, Donald Trump aprueba totalmente el Remdesivir. Su equipo de médicos también aprueba totalmente el Remdesivir. La Organización Mundial de la Salud no. Es ahí el problema con Remdesivir, porque la OMS señala que no es significativo el avance o el apoyo que tiene el Remdesivir para los tratamientos de casos graves de COVID-19. Solo aminora algunas situaciones, pero insisten que no es significativo, pero al menos en Estados Unidos será el único tratamiento oficial contra este mal para el cual, según la Organización Mundial de la Salud, no hay tratamiento alguno. Y hablando de Estados Unidos, esta noche se llevó el segundo y último debate presidencial entre el demócrata Joe Biden, y ex vicepresidente, por cierto, y también el presidente y republicano Donald Trump. Se midieron ahora en Nashville, Tennessee, con una manera muy diferente al caótico primer debate que fue en Cleveland. Ahora se respetaron tiempos porque no había otra, tuvieron la obligación de hacerlo porque estaba apagado el micrófono del otro. Solo había enfrentamientos y fue combativo, de hecho, lo que es el debate cuando se permitía, tras los dos minutos de exposición de cada uno. Se habló del combate a COVID-19, se habló de racismo, donde Donald Trump dijo que él era la persona menos racista en este foro donde se realizó este debate. También se habló de la relación con China, de la relación con Rusia, de la posible injerencia de estos países en las elecciones. También se señaló el tratamiento que se le da a los niños migrantes, a los niños que llegan solos o que son separados de su familia al ingresar a territorio estadounidense, entre otras temáticas de cara a las elecciones del 3 de noviembre, en las cuales, por cierto, ya han votado más de 45 millones de personas porque diferentes circunstancias permiten el voto adelantado en Estados Unidos y se prevé que para el 3 de noviembre ya hayan votado al menos 85 millones de personas de un padrón posible de 257 millones. De cumplirse los 85 millones sería el porcentaje más alto de voto previo en unas elecciones de Estados Unidos en toda esa historia. Pero hoy, un debate más combativo, significativo, representativo, ordenado, pero aún así Donald Trump no deja de ser Donald Trump. Una gran duda surgió hoy en las redes sociales después de las declaraciones de Saskia Niño de Rivera. ¿Quién es Saskia Niño de Rivera? Es la presidenta y cofundadora de la organización Reinserta. Esta busca tratar casos específicos y de entorno a derechos humanos de personas encarceladas que probablemente sean inocentes. Y Saskia Niño de Rivera habló con Diego Santoy Riverol, el llamado asesino de Cumbres. En esta plática que tuvieron durante los últimos días, la presidenta de Rey Tegra señala e insiste en la posible inocencia de Diego Santoy Riverol por las situaciones en cómo se recabaron las declaraciones de Santoy Riverol hace 14 años, en el 2006, cuando se declaró culpable de los homicidios de dos pequeñitos, del secuestro de la ama de llaves y también de la agresión contra Erika Peña Cos, entonces su pareja, uno de los multi homicidios más sonados en la historia del norte del país y del país entero. Pero Santoy Riverol señaló a esta activista lo siguiente, yo nunca he negado los hechos, lo único que quiero es que mi proceso se lleve de forma legal. Esto señaló Santoy Riverol a la presidenta de Reinserta. Niño de Rivera considera que Diego ha tenido que cargar con las consecuencias de llevar un proceso que ha sido alimentado y promovido desde la opinión pública, lejos de estar apegado a la ley. Son ya 14 años. Primeramente, Santoy Riverol fue sentenciado a 138 años y gracias a un amparo se redujo esto a 71 años. Y en febrero pasado se reabrió el caso de Santoy Riverol, se esperaban los careos con la familia Peña, se esperaba a Erika Peña Cos, quien no vive ya en Nuevo León desde hace varios años. Esto no ocurrió, pero el caso está abierto. Las incidencias e irregularidades existen y están demostradas. Solo faltaría determinar si realmente la forma de obtener las declaraciones de Santoy Riverol fueron ilegales para que esto pueda llevar a la libertad al llamado asesino de Cumbres. Y en información de última hora, y vamos a ver en este momento en pantalla el tuit del excandidato presidencial y que hace algunas semanas retomó la vida pública, Ricardo Anaya Cortés, en donde dice, Buenas noches, les comparto que acabo de recibir los resultados de la prueba y tengo COVID-19. Mis síntomas son leves, estaré aislado, cuídense mucho. Así que el hombre que regresó a la vida pública ahora permanecerá aislado porque ya tiene COVID-19. Es todo en el reporte global de esta noche. Muchísimas gracias. Regresamos los micrófonos con Sergio Cisneros.